Este niño de aquí pasará el primero. Tenemos tres niños que necesitan oxígeno y tenemos tan solo un concentrador de oxígeno. De todos los que necesitan, dar oxígeno al que está peor. Realmente es una situación bastante dramática. Aquí, cada vez que hay un parto, se ponen en juego dos vidas, tanto la de la madre como la del niño que está por nacer.